Música Estamos llegando acá a la casa de Gilda, una vecina de Villa España, que nos va a deleitar con una receta de familia. Villa España es un barrio caracterizado por la inmigración. La mayoría de las familias son españolas, italianas y polacas. Esas familias fueron creando la idiosincrasia del barrio. Hola Gilda, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Preparada? Preparada, un poco nerviosa. ¿Preparada para cocinar? Sí, sí. Bueno, vamos, vamos. Música Contanos un poco cómo aprendiste la receta, Gilda, esta. Esta receta, bueno, originalmente la hacía mi cuñada, que ya, pobre, ya no está con nosotros. Y yo lo empezó a repetir, no tan liviano como esto. Que ya los hacía como más pesados. Un poquito más pesado como el gnocchi más tradicional. Y, bueno, con el tiempo uno va cambiando y va escuchando y va viendo. Y, una vez escuché a la hermana Bernarda. Sí. Bueno. De ahí que yo pongo más papa que harina. Y, bueno, lo empecé a hacer y a la familia le gustó. Y son esas recetas que a uno les gusta o la receta de la suegra. O sea, que van perteneciendo, que pasan a ser patrimonio de una familia, ¿no? Exacto. Y, bueno, así las fuimos adaptando y realmente me da, me da muchas satisfacciones esta receta. Sí, sí, tal cual. Contame qué satisfacciones te ha dado. Y, bueno, aceptado por la familia y amigos y... Y eso es la parte más importante, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Ellos son los mayores degustadores. Pongo los ingredientes que son sal, pimienta, es un huequito, le ponemos las dos yemas, sal y pimienta. Y ya con eso, ¿y harina cuánto le pones? Y la harina es medio kilo. Medio kilo, ¿qué harina usás? Harina leudante. ¿Hay alguien de tu familia que siga esta receta, que la haga parte de vos? ¿O vos sola por ahora haces esta receta? Por ahora yo sola, sí. ¿No hay ninguna hija, sobrina o sobrino que la haya pedido o que la esté reclamando? Todavía no, pero supongo que mi hija en algún momento lo va a hacer. Contanos, ¿qué tenés? La salchicha parrillera que yo la tenía congelada, la puse a hervir para desgrasarlo y lo dejo un rato hasta que... Esto es para la salsa, ¿no? Esto es para la salsa, el que quiera la salsa roja la prepara como quiere. Cuando utilizas salsa, una salsa de tomate con salchicha, utilizas un queso mucho más suave para que... Solamente el queso cremoso. Y cuando haces una salsa muy suave... Exacto, cuando utilizo crema o salsa blanca, hoy utilizo el queso azul. ¿Vamos a empezar con qué? Con la salsa. Estoy calentando aceite de oliva, un ajo y dos hojitas de laurel. ¿El ajo entero? El ajo entero, el ajo entero. ¿Utilizás poca cantidad de aceite? Poca, porque ya la salchicha, por más que lo haya desgrasado, tiene un poco de grasa. Sí, conserva. Y nosotros, bueno, gente mayor, tratamos de cuidarnos. Tratamos de consumir menos cantidad de grasa. ¿El ajo lo dejó? Sí, un poquito, nada más. Dime vos, pero... Sí, sí, ya está, ya está. Ahora, alrededor, la cebolla, el ajo picado y el aji. De cebollas picadas pequeñitas. Sí, un ajo y yo pongo medio ají porque nos gusta el gusto del ají, pero no comerlo tan. Una cucharadita sería de pimentón. Voy a poner un caldo de verdura. Un poquito de azúcar. Una salchicha para cortarla. Una vez que hierva un poco, se hincha, se pincha para sacar la grasa. Y ahora la vamos a cortar en trocitos para luego ponerlo dentro de la salsa. Vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a arrancar con los gnocchis, Sheila. Vamos, sí, amasar un poquito, nada más. Hasta acá es más o menos como un gnocchi tradicional, ¿no? Es un gnocchi un poco más grande. Es una masa bien armada, bien... Sí, pareciera, pero cuando lo cocinas es una bolita, es una cosa aliviana. ¿Cómo cortaste el quesito en daditos chiquititos, no? Daditos chiquitos. Qué bueno. Quedaron muy chicos, lo ponen doble. Sí, ahí. Ahí está bien. Ahí está, sí. Lo que tienen que tener en cuenta, una vez que estén ya para tirar, tiene que estar la mesa lista. Porque esto es tirada y ya. Llegó la hora de la verdad. Vamos a probar el gnocchi relleno. A ver qué tal está. Fantástico. Sheila, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer compartir con vos esta mañana cocinando. Y bueno, el placer va a ser más comer los gnocchis. Pero bueno, nada. No, yo te agradezco a vos, a la Secretaría de Cultura, a los chicos, por toda la buena onda. Y bueno, esta es una buena experiencia y espero que los vecinos se sumen y lo hagan, ¿no? Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, quiero darte un beso. Gracias. 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 Gracias.